Música Tiene valor nuestra selección, así es como la vamos a apoyar Gritando de alegría, siguiendo las jugadas, poniéndonos felices por el gol Entre el balón y el centro de la acción, cuando el tiro desgira la emoción Buenos cabezas, duras las barridas, unidos con el alma del fútbol Somos así, amamos el fútbol, besamos la pureza y el sabor Tecate está presente, con toda nuestra gente, apoyando a nuestra selección Apoyando a la selección mexicana, puro sabor, pura Tecate Rápido, efectivo, directo, para los golpes de la vida, Voltaren Emulgel El antiinflamatorio para toda la familia que alivia el dolor y la inflamación, ocasionados por golpes Para los golpes de la vida, Voltaren Emulgel Para ser campeones se necesita corazón, son muchos años de trabajo, dedicación y esfuerzo de todos Ponte la camiseta, este 6 de julio, vota por México, vota por el PRI Haga en familia el ejercicio que quiera Y siéntase como quiere con pan integral bimbo El único con cascarilla entera de trigo que activa su digestión Riquísimo, prepárese unos sándwiches bien nutritivos Mmm, pan integral bimbo con cascarilla entera de trigo Para sentirse como quiere No, 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 no